El mayo de 2004, Radio Universidad de La Plata lanzó Tomo lo que encuentro, 19 versiones de Virus, un disco que inmortalizó el legado de la banda liderada por Federico Moura a través de la reinterpretación de la generación de recambio del rock platense en los primeros años del nuevo milenio. Hoy, a casi dos décadas, el álbum producido por la primera señal universitaria del mundo llega a todas las plataformas digitales y celebra el arribo con una serie de entrevistas desde la pantalla de TV Universidad. A mitad de los 90 nació este proyecto electro-rock con canciones pop al amparo de un soporte electrónico. Ellos son Laura Renzetti en voz, Daniel Campagna en guitarra, Adolfo Antonini en batería y Francisco Lagomarsino en bajo y programaciones. Con nosotros, falso primer ministro. Los recibo con una sonrisa. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Ah, mirá. Rejimos un souvenir, una impresión. ¿Cómo vas? Viene con producción. Bueno, ¿cómo andan ustedes en esta situación? De ir al pasado, acordarse de este momento, detalles, cosas que por ahí con 18 años pueden cambiar en la cabeza. Sí, puede ser. No, pero bien, porque en general lo tenemos bastante, ese de vuelta, lo tenemos bastante ejercitado. ¿Tiene el grupo de falso? Un grupo de whatsapp, digo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Digo, además con los demás, ¿no? Acá falta el gato. Falta el gato, sí. Y bueno, y en la grabación de este tema en particular grabó una voz masculina, Juan Pablo Herrera, que también es parte de la familia ampliada de los ministros. Creo que podemos consensuar una versión común entre los tres, supongo. Sí, y bueno, y la grabación de este tema en particular fue como una bizarra entre la primera etapa de la banda y una etapa que vino después, en los 2000, con Teresa Tomate como cantante y algunos bateristas que pasaron. Así que, así que fue la etapa, así que fue la etapa, así que bueno, este fue el cierre de la etapa de la primera década, década y media de la banda. Y bueno, un buen cierre. La invitación me imagino que la habrán recibido entonces, muy gustoso. Sí, la invitación sí. Nosotros amamos a Virus, tenemos el legado. de Virus, de lo que es el tratamiento del sonido, bueno, el tratamiento del sonido y la estética también es un tema que nos fascinó siempre, el trabajo de Fede y compañía, en cuanto a cómo unir todo eso y laburar mucho las imágenes, como danza narcótica, que está súper plagada de imágenes, pero no exagera y es como un toque dulce y un toque premonitorio de un apocalipsis espiritual que te tira fuerte. Fuerte, ¿no? Nosotros amamos todo la obra de Virus, pero elegimos danza narcótica. ¿La eligieron ustedes? Sí, nos acompañó Virus, justamente charlábamos con él antes de entrar. El tema, bueno, a él que él, por ejemplo, a mí el disco que más me gusta es superficie de placer. Pero, por ejemplo, yo le dije, pero yo sé que a vos te gusta Recruedece, que es una genialidad absoluta y es una genialidad absoluta. Entonces, Virus nos acompañó toda la vida, no solamente por el factor local. Aparte son dos etapas muy distintas. Claro, claro, exactamente, sino por eso ese es un valor agregado. El abordaje de lo latino, la New Wave, después un pop más sofisticado, que además acompañó también el crecimiento de nuestros gustos musicales porque hubiéramos más chicos en esa época. Y Virus hizo sofisticado lo accesible y hizo accesible lo sofisticado a la vez en un momento del rock nacional. Tiene muchas cualidades que nos sedujeron. Es una banda con convicciones muy fuertes de lo estético, que, digamos, no se dio a la tentación, en ningún momento se dio a la tentación populista, digamos, de vender humo. A la vez tuvo convicciones muy fuertes en lo estético, en lo político, en todo, pero las manejó con sensatez, con mucha, con sensatez, con discreción, con elegancia, con una elegancia llena de sentido. Por todo eso, es una banda que nosotros, la verdad, nos parece. Las letras, el abordaje de las imágenes, la provocación, quizá para la época también, el sacudir algunos prejuicios. ¿Y eso los marcó a ustedes? La verdad es que se gana por todos lados. Digo, musicalmente, cuando dijeron hagamos un grupo, no sé, esas cosas que por ahí no se hablan, pero están, porque las traen. Sí, sí, yo creo que es eso, que lo tenés en background y no es que lo planteás y decís, a ver cómo, pero el background ese con el tiempo, ¿viste? Cuando podés hacer un análisis, no sincrónico, un análisis diacrónico de todo, te das cuenta de eso que vos decís, ah, mirá, eso estaba ahí, eso te iba marcando, esa toma de partido, esa toma de partido en cómo vamos a manejar la tecnología, cómo vamos a manejar eso. Se va dando, pero porque te das cuenta de eso que, claro, estaba adentro, ¿no? Y sobre todo eso, la forma del abordaje tecnológico, el abordaje de la síntesis, de todo eso, de cómo las baterías, la electrónica. Entonces, sí, te das cuenta que lo que, en alguna forma, eso fue entrando y lo tenía, lo llevabas con vos, pero no fue algo así que, bueno, en el momento lo hablábamos como una banda que decía, para, vamos a hacer exactamente, o por este rumbo, pero sí, sí que catalizó, catalizó ahí algo así. Es que, no sé si coinciden, pero en La Plata, no sé si en ese momento, los noventas, o los dos mil, y lo decía el Milano, los grupos, cuando ven que hay otro grupo que hace algo, no es que van atrás de ese, pues sí, si ya lo está haciendo ese, ¿para qué vamos a ir nosotros? Entonces, así se van formando las personalidades, ¿no?, de cada proyecto, ¿no? Y eso es algo que está buenísimo, hay como una tendencia, si hacemos esto, lo vamos a llenar. Y es un rasgo que, por ahí se lo podemos atribuir a La Plata, en mayor medida, respecto de otros microcosmos musicales, porque, bueno, uno ve a veces movidas que surgen en otras ciudades, donde van todos atrás de un sonido, y el sonido es exactamente, o muy parecido. Y acá, bueno, está esa cosa de revelarse un poco, de tomar tangentes. Entonces, digo, siempre uno pensando en buscarle los rasgos distintivos, positivos a la movida local. Hasta los nombres, ¿no? Ustedes se llaman falso primer ministro. O sea, cuando alguien de afuera lee el nombre, dice, ya le interesa, después, bueno, embajada boliviana, ¿no? Sí, sí. Bueno, él mató ahora, pero súper nuevo. Patricio Rey, qué sé yo, hay como una tradición. Sí, 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 de no entrar por el camino del nombre fácil, ¿no? Los, tal, ¿no? Viste que hubo épocas para los nombres, que si yo, los 60 fueron los, o de, en otros lugares. Sí, ya de entrada tenés que abordar el nombre, después, después ves lo demás. Bueno, que virus también tuvo ese quiebre ahí. Su humor, los juegos de palabras de las letras de los primeros discos, ese humor, a veces un poco asordinado, pero siempre presente. Eso también, digamos, hay, bueno, los temas de Recrudece en particular, y sus títulos, digamos, está ahí. Seville también tiene eso, digamos, centrarnos en esto que es un poco un homenaje, un tributo a... Sí, 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 tengo la lista de, hablando de... Que nos marcó. De rankings, de las canciones, que son 19 canciones las que están, qué disco tiene más versiones, ¿no? Disco de virus, obviamente. Bueno, Relax está muy arriba. Y Recrudece hay tres para... Hay tres. Para Adolfo, hay, ¿eh? Es un disco platense, ¿no? Es un disco platense, platense. Sí. Sí, de esa new wave medio, este... A veces, con alguna cosa latina, algún quiebre, algún desvío, de los juegos de palabras, de la ironía, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros conocemos como un carácter platense, de esa época, sobre todo de los 90, de los primeros 90. Después, bueno, en los 2000 vino otra cosa. ¿Ustedes cuándo se formaron? ¿Qué año? 89. Sí, en 89, en 90, pero como en una etapa muy germinal. Yo diría que por ahí... Un proto. 91. En el 91 fue para... La Plata Rock 91. Deut, Deut. Sí. La Plata Rock 91. Sí, arrancamos en La Plata Rock 91. Sí, pero el próximo fue así en el 94. Y en el 94 ya con Laura como cantante, con máquinas y con una cantante femenina. Sí. En el 91 fue con... Cantaba... Cantaba Edu, otro amigo, y el gato Campana. Y en esta versión, Laura, ¿cómo la...? En esta versión... ¿Qué te acordás? Primero, ellos estaban contando que haber elegido danza narcótica y Pancho antes de entrar dijo algo como nadie se hubiera peleado por danza narcótica porque en realidad no era una de las que quizás hubieran querido abordar. Sí. A nosotros nos produjo mucho placer hacer la versión y bueno, para mí en lo particular un desafío tremendo porque la voz de Fede, esa voz angelada, incomparable y tratar de hacer algo que no quitara ese espíritu fue un desafío. Una voz femenina, claro. ¿Te costó, digo, tuviste así como...? No es que me costó, es que no quería, no quería, no quería, como es, ofender a Fede. Ah, ok. O sea, está en el amor que yo siento que era como decir, bueno, a ver si por ahí en algún punto le puede gustar, pero bueno, digamos, esta sensación de cualquier artista de esa dimensión, ya sea cantar cerati, cantar, es decir, uno lo hace desde un lugar pleno de humildad y respeto. ¿Quién te convenció o fuiste vos misma? No, en realidad no hubo que convencerme mucho, dijimos, disco de virus, hay que hacer un tema y la felicidad surgió ahí. ¿Hacer algo que te pasaba a vos? Sí, sí, yo hubiera hecho eso y es más, incluso una cosa que quizás ahora, después de 18 años, quizás lo hubiera abordado de otra manera, ¿no? Es como que en ese momento faltaba por ahí una vuelta de rosca para procesar tanta info y saber, digamos, qué postura tomar en relación al resto del disco, ¿no? Es como que a veces uno lo ve después un poco. ¿Querés escucharla? ¿Vamos a escucharla? Bueno, escuchémosla. Se la pedimos al DJ, acá el botón. Una conceptualización incipiente, porque bueno, cantas Juan Pablo Herrera también, Juan Pablo... Claro, queríamos hacer un piso... Hace la voz, claro, hace la voz... Mi voz es muy aguita. Hace la voz masculina, tipo muy afinada, tenemos muy dulce, canta con los dioses. La original, digamos, la del... Digamos que la original fuera diferente. Claro. Y bueno, siempre los femeninos, los masculinos, los virus, digamos... Sí, sí, sí. Entonces, que hubiera una especie de... No duelo, pero que fuera una cosa que... Sí, una fusión, una cosa... Bueno, es como un evento, exactamente, ¿no? No, claro, había que hacer el abordaje tímbrico ahí, pero exactamente, pero no un dueto. No un dueto, claro. No había que generar un dueto, porque no había que generar esas dos imágenes, lo que decía... No, tenían que ser lo mismo. La voz y esto es diferente. Pero si había que hacer un abordaje tímbrico de la voz femenina, ¿cómo puedo meterla? Y bueno, creo que tiene que ver también con el costado femenino que tiene virus. Entonces, para nosotros, bueno, elegir uno. Y por otro lado, también elegir a Juan Pablo, ¿no? Porque Juan Pablo, o sea, como hablábamos hoy, ¿cuánto vos tenés de virus? Y Juan Pablo también tiene... Es como una parte muy fundamental de los niños, ¿no? Juan Pablo fue un personaje satélite del grupo, sobre todo en los primeros tiempos. Entonces, que la voz, que si había que meter una voz masculina fuera de la de él, que era como que todo calzado. Sí, coincidimos en que tenía que ser sutil y el laburo que hicimos fue ese. Un laburo delicado, amable y afectivo, sobre todo. Y afectivo es música, no hay que hacer música y sale mejor, sale peor, a lo que le gusta más o menos. ¿La hicieron después, más allá del Coliseo de San Martín? En alguna ocasión, bueno, después yo la he tocado también con la parte de la banda que sigo después. Bueno, Juan Pablo, para las nuevas generaciones, el hermano de Llama, para que te ubiquen los jóvenes, ya que esto es un programa multigeneracional. Gracias. 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 Bueno, y la música no es de desbarra la música, creo que charlando por algún tema de cuestión periodística. Bueno, nos damos gustos. Nos damos gustos. Nos damos gustos. También hicimos en un momento la banda de sonido de Cowboy Vivo. A nosotros se nos ocurría usar algo que nos sonara agradable y bueno, Francisco se encargaba. Versiones que están afuera del canon de una banda en particular, como si en este caso, digamos, una narcótica está afuera del canon de Super Hits de Virus, o versiones que están afuera de un canon que esperaría a alguien de nosotros si alguien esperara algo de nosotros, digamos. Si se asociara a la banda, claro, si se asociara a la banda con una determinada estética y dijera, bueno, pero estos pibes, un tema de Miguel Bosé o de... De alguna de otras artistas que hemos hecho. Sí, me habló de Valentine. Después también nos damos el gusto, en una época también. Sí, después más adelante hemos hecho temas de las pelotas. Digamos, hemos hecho... No es tan común, ¿eh? Buscando los margens, claro, están ahí, hay algunos que lo hacen. O no les sale, o no quieren, o lo guardan para la intimidad, esto de las versiones. No, esta cosa de sí, de lo escléctico, me parece súper interesante en cualquier expresión, como que tener un poco de juego. Sí, me gusta mucho la música. Porque a veces parece como que pones mucho en eso que vos vas a hacer, y entonces, bueno, también está buena esa sorpresa. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo un soundtrack de un anime? ¿Viste? Como que genera un poco de eso. Y no es... Porque cuando tratás de hacer, a veces parece ser un tributo, y no necesariamente tiene que ser eso, no tiene que ser un tributo a eso. Entonces vos tocás un tema de Miguel Bosé, y decís, para, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, sí, sí. Es divertido hacerlo. Es divertido hacerlo. Es divertido lo que se genera. De este virus hemos tocado, bueno, cuando éramos más chicos, en la adolescencia, y tocábamos cover, tocábamos... esa realidad, con toda la introducción del recitado. Habíamos hecho Epocalipsis, programamos una canción de Sin Difraz que no necesitábamos a tocar. Mitu siempre estuvo dentro de ese mundo de canciones que nos gustan, y de... Bueno, siempre estuvo ahí, y acá se manifestó en este momento con esta canción. ¿Del show que recuerdan? ¿Del show de ustedes en la presentación? Nosotros tocamos en... Nosotros tocamos en Buenos Aires. Sí, en el San Martín, es cierto. Y la verdad es que, digamos, recuerdo como algo que lo disfruté. No tengo recuerdos puntuales. Sí, estar ahí compartiendo con... Lo peor a la que estaba con otros colegas, digamos, ahí, entrando, charlando, fuera, adentro. Era una estudiantina, ¿no? Claro. Claro, claro, porque además... Encontrarse, hablar. Sí, sí. En el lugar común, siempre es acogedor, ¿no? Es como... Como que estábamos todos en esta sintonía, tratando de hacer algo digno, y... Y, bueno, a todos les tenemos... A la mayoría de los que están en el disco, los conocemos mucho, y los respetamos, y bueno. Y estuvo muy bueno armar algo así. Estuvo muy bueno. La verdad que sí. Sí. Excelente. Y nos gustan mucho las versiones, algunas de las versiones. Es un gran disco. No es porque lo hicimos nosotros, pero... Se sostiene... Se sostiene en el tiempo y es muy escuchable. Se sostiene, claro. A veces, viste, escuchás compilados así, y bueno, que son muy desparejos. Acá hay una clara dedicación a estar a la altura. O sea, estás haciendo algo que no estás haciendo porque te cayó, porque te invitó a alguno, sino porque el virus te gusta, te gustan las canciones, y bueno, cada uno a su manera está puesta esa energía de... Bueno, sin esa devoción, sin que te paralice, pero porque se juega con las cosas, pero está claramente marcado que es una obra, una labor of love, es una obra de amor hacia virus y sus canciones. Una obra de amor. Me cerró todo. Me cerró todo. Estuve en un cierre. Lo estaba esperando de vos, igual. Pancho, lo estaba esperando. Tirás una. Yo estuve pensando, digo, ¿cómo cerramos esto antes de que se te empiece a acabar la nafta? Y necesitas hacer como el presentador. Estoy conectado acá a un tubo que me manda nafta y ya estoy para seguir. Estoy para seguir, para hacer del tomo lo que encuentro dos. Perfecto. 74 bandas. Retomo lo que encuentro. Sí, retomo lo que encuentro. Retomo lo que encuentro. Bueno, gracias, falso primer ministro, al Gato. Le mandamos un abrazo. Obvio, Gato. Gato, Juan Pablo, sí. Juan Pablo, obviamente, siempre presente. Y bueno, un gusto verlos después de mucho tiempo. Bueno. Así que, gracias por haber participado en ese momento y hoy también. Tengo que volver a las canchas. O por lo menos volver a compartir el verde alfombra. Cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Danza de efectos narcóticos, narcóticos, mínimos toques de eternidad. Atraviesan el umbral, Atraviesan el umbral, unas manchadas de luz. Danza de la aldea electrónica.